Este velando, alerta a las cosas de Dios son lo que se llaman. Dichoso el que vela y guarda sus vestidos para no tener que andar desnudo y mostrar su vergüenza. Y eso funciona espiritualmente y físicamente también. Sonríe que se puede. No puede estar desnudo espiritualmente, tiene que estar vestido con toda la armadura de Dios, con toda la armadura de Dios para en el día que venga usted esté preparado para rechazar al diablo y echarlo fuera. Pero también tiene que vestir físicamente, honestamente como cristiano. Como cristiano tiene que vestir honestamente. No muestre la vergüenza de su desnudez. Usted ve hoy en día que la mayor parte de la humanidad anda desnudo. Así están espiritualmente también. Así están espiritualmente. Como están físicamente, están espiritualmente. Porque el cristiano honesto, sincero, anda bien vestido. No provoca al ser supuesto con falta de vestidura. Alabados a Dios. Eso incluye a las mujeres y los varones, los dos. ¡Gloria sea Dios! ¡Y las sema hay! Eso incluye damas y varones también. Sea bendito, Señor Jesucristo. Esas modas depravadas y corrompidas de este tiempo. Mujer, usted no las imite. Porque usted no las de abajo, usted de arriba. A mí, Señor, me habló en un ayuno hace muy poco tiempo, varios meses. Y me dijo, dile a mi pueblo que no imite las modas de los pecadores. Que están puestas por homosexuales. Por gente depravada que son enemigos míos. Que son modas deshonestas. Modas corrompidas. Depravadas. Satánicas. Que no imiten eso. Que las modas mías están en mi Biblia. En la palabra están las modas. Alablo, ¿qué es el libro? ¡Ay, Samaya! ¡Sí, java! Y las modas de Dios no cambian. Las mismas siempre. Y las del mundo, todos los meses las cambian. Todos los años las cambian. Acá al rato las cambian. Las cambian porque no sirven. Al abro, el Señor le ama. Diablo no le queda más remedio de cambiar porque no sirve. Le cambia cada rato. A ver si le atrae. Pero eso todo es satánico y trágico. Nosotros no tenemos que tener los ojos en el mundo. Tenemos que tener los ojos. En el reino celestial somos de arriba. Ciudadanos del reino de los cielos. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde esperamos a nuestro Salvador, Jesucristo. Que Él viera a cambiar el cuerpo de la humillación nuestra. Esto, en cuerpo semejante al de la gloria suya. ¡A la mano sea Dios! ¡Cristo viene! ¡Avanza! ¡Arrepiéntete! ¡Conviéntete a Jesús y a Esclapa! ¡Que millares se perderán en el juicio que viene! Pero los de Cristo escaparemos hacia nuestra morada celestial. ¡Gracias! ¡Gracias!